El Colegio Mayor José Celestino Mutis El Colegio Mayor José Celestino Mutis fue fundado en noviembre de 1950 por el Dr. Manuel A. Bernal Ramírez y su señora esposa Blanca Sánchez de Bernal. Lleva el nombre del sabio español José Celestino Mutis nacido en Cádiz el 6 de abril de 1732 y fallecido en Bogotá el 11 de septiembre de 1808. Desde su creación viene cumpliendo una misión fundamentalmente cristiana. Fomenta el espíritu de colaboración, forma agentes de cambio por la vivencia en la fe. Para llegar a la verdadera libertad como hijos de Dios, de la iglesia y de nuestra querida patria. Con el amor, al trabajo y al estudio, desarrollamos el espíritu de investigación personal en pro del servicio de la comunidad. El colegio brinda a sus estudiantes una educación apoyada por grandes programas con el propósito de mantener a sus educandos en la investigación permanente, la ciencia y la tecnología y que su preparación académica les permita acceder a cualquier universidad en la carrera escogida. Los días sábados se preparan los alumnos de último año para el examen del ICFES y se realiza una simulación de la prueba, la cual permite que los estudiantes obtengan un alto puntaje en el examen y puedan ingresar a la universidad que deseen. La mayoría de nuestros alumnos provienen de familias cuyos padres son empleados profesionales. Es por eso que inculcamos a nuestros discípulos el valor del tiempo para la formación de un futuro promisorio y el amor que siempre debe existir por ellos. A través del tiempo que lleva mi hijo por acá, tres años, he tenido la oportunidad de ver que hay un excelente equilibrio entre la formación intelectual y la formación moral que reciben los niños. Me agrada mucho que mantienen al padre en permanente contacto, informándole casi que hay. A diario, cada una de las actividades que los niños realizan y fundamentalmente el comportamiento que va teniendo, la evolución que va teniendo el niño en el colegio. Satisfacer en los alumnos las necesidades de formación moral, intelectual, deportiva, social y estética. Formar hábitos de conducta tales como responsabilidad, honradez, honorabilidad, veracidad, sinceridad. Correcta presentación y deseo de superación. Ayudar a los estudiantes en el desarrollo de sus potencialidades para orientarlos hacia estudios superiores. Guiarlos en la investigación individual y de grupo para que perfeccionen constantemente sus conocimientos. Prepararlos para vivir en una sociedad de cambios permanentes, avances científicos e innovaciones tecnológicas. El perfil mutisiano consiste en formar un hombre identificado con Dios y con la patria, respetuoso y amoroso con los padres, leal y fiel a la institución y que tenga una formación deportiva con calidad académica. El colegio mayor José Celestino Mutis cuenta con las más amplias instalaciones. Para comodidad de sus alumnos, el laboratorio de química y biología está compuesto por el más completo equipo, utilizando las técnicas de avanzada. Sus componentes son los que emplean los laboratorios de la industria farmacéutica de este milenio. La tecnología del futuro exige los máximos avances en informática. ¿Listos niños? Vamos a comenzar hoy a aprender todos los computadores. Por eso, el colegio mayor José Celestino Mutis ha colocado al servicio de sus alumnos los más recientes programas y elementos tecnológicos para una mejor capacitación en su moderna aula de sistemas. Para un mayor complemento interactivo del alumno, se ha creado la emisora que presta el beneficio de informar y comunicar las actividades del colegio, difundiendo cultura y creando un puente de confraternidad institucional. En el auditorio para conferencias, se realizan actos que cuentan con una amplia capacidad, con una arquitectura diseñada para realizar actos culturales, artísticos, recreativos e institucionales. Con una capacidad para mil personas, el aula magna se ha constituido en el servicio de más amplia actividad cultural, ya que el alumnado se desempeña con amplitud y esparcimiento. Una de las más importantes actividades del colegio mayor José Celestino Mutis es la moralidad, espiritualidad, el respeto al prójimo y amar a Dios por sobre todas las cosas. Para ello se constituyó la capilla donde se celebran los diferentes actos litúrgicos que conllevan al amor y la paz espiritual. El deporte, como generador de salud y recreación, es uno de los grandes aportes para la juventud. En el gramado del estadio de fútbol, se desarrollan los campeonatos que han dado fruto a un grupo de futbolistas que han participado en campeonatos de alta jerarquía, al punto de ser difundidos por la televisión nacional. Por ello destacamos que el colegio mayor José Celestino Mutis es el colegio del deportista con formación académica. Además cuenta con la práctica de basquetbol, voleibol, microfútbol, ping pong y las disciplinas deportivas de mayor aceptación. Además de educación, deporte y cultura, la recreación, el esparcimiento y diversión es un ejemplo de atractivo para la infancia y juventud. Ya que en las instalaciones del colegio mayor José Celestino Mutis cuentan con amplias zonas de recreación. El parque infantil es una de estas áreas que han sido cuidadosamente construidas para mayor agrado de nuestros alumnos. Para mayor comodidad, tenemos servicios de comedor y transporte. Nuestros vehículos con amplia capacidad y control mecánico cumplen con las rutas adecuadas con un servicio excelente de puerta a puerta. El colegio mayor José Celestino Mutis, esmerándose por la salud de sus alumnos, además de prestar el servicio de enfermería, medicina, cuenta con equipos modernos para salud oral, con la asistencia profesional de odontólogos calificados en tan importante área de la salud. En psicología, contamos con personal idóneo que hasta el momento se ha caracterizado en orientar y asistir con estudios y análisis profundos con los más excelentes resultados. Para un mejor rendimiento académico, se cuenta con el gran aporte de un profesional como orientador escolar, que a su vez se caracteriza por ser un extraordinario consejero académico. Uno de los respaldos asociados a las actividades de los alumnos, es la gerencia de proyectos, donde se cuenta con un amplio apoyo a las ideas planteadas, dando la mayor viabilidad a cada una de las propuestas emanadas por el alumnado. El colegio mayor José Celestino Mutis, en su afán por tener al día en conocimientos a su alumnado, cuenta con la más avanzada biblioteca sistematizada, realizando las más recientes investigaciones con excelentes resultados, adquiriendo los conocimientos más actualizados. Como uno de los conceptos internacionales en la educación es el bilingüismo, el colegio mayor José Celestino Mutis ha ido a la vanguardia y dando respuesta a las proyecciones gubernamentales, implantando el manejo de los dos idiomas. El colegio mayor José Celestino Mutis, tiene un convenio con el Humber y Sheridan, un colegio de la ciudad de Toronto en Canadá, para que sus alumnos puedan perfeccionar el inglés.